Y Uruguay, desde el año 2005, viene impulsando políticas públicas para la incorporación de la nueva tecnología en el gobierno. Fundamentalmente, la voluntad política de llevar estas acciones adelante se instrumentaron con la creación de la AGESIC, que es la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que está ubicada institucionalmente en la Presidencia de la República. Ese es un dato clave para dar la relevancia política que el tema tiene, para darle un rol institucional fuerte, para que sus lineamientos sean aceptados y acatados por el resto del Estado. Porque dentro de la institucionalidad pública, dentro del gobierno, tenemos muchas dificultades a veces para que los lineamientos políticos puedan ser ejecutados por el resto de la institucionalidad. Es una restricción importante que requiere mucha voluntad política, mucha decisión para llevar sus acciones, para que puedan ser implementados y que las dimisiones lleguen finalmente al ciudadano. Por lo tanto, el rol institucional que ocupa AGESIC es de primer orden, de vínculo permanente con el Presidente de la República, a los efectos de que puedan ser implementadas sus acciones. Otro elemento importante que cuenta la agencia es que su directorio tiene una integración plural. Está integrado por sector académico, sector empresarial, delegados del gobierno, lo que hace que a la hora de definición de las políticas públicas haya una visión complementaria y no solamente se vea una visión empresarial o una visión solamente desde el sector público, sino también que se incorpore la visión privada, la academia, que sin duda creo que esos son los elementos para que se puedan surgir políticas de Estado. No tiene ese mucho sentido, a veces son victorias de corto plazo, tomar decisiones sin tener en cuenta la opinión del resto de las visiones que integran nuestra sociedad. Una decisión política consensuada, con participación, sin duda tiene mucho más posibilidad de ser llevada a la práctica y de ser adoptada por el ciudadano. A su vez también tiene otro elemento importante que en cada área AGESIC incorpora los consejos asesores para incorporar más actores a la hora de la evaluación y la definición de las políticas públicas. La finalidad con que nace AGESIC es impulsar la sociedad a la información promoviendo la inclusión y equidad en el uso de las tecnologías. Esto es central y es parte de una definición política. Si nosotros generamos un Estado y hablamos del Uruguay digital como en nuestro caso, y no incorporamos a la mayoría de la población en estos temas, estamos creando una brecha digital importante o una elite dentro de la sociedad que deja por fuera a la gran mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, una política y una definición muy fuerte de clase. Nuevas tecnologías deben ser accesibles por el conjunto de la población y es en ese sentido que está la política impulsada por el Plan Ceibal, que es una computadora por niño de la escuela pública en nuestro país, que se llevó a cabo y se viene instrumentando en nuestro país desde hace varios años. En este periodo de gobierno se impulsó a la enseñanza secundaria, la universalización de la computadora, y eso llevó también a que se universalizara el uso y el acceso a Internet a lo largo y ancho del país, llegando a pueblos muy lejos de la capital, que de no ser por la definición del gobierno de una política pública inclusiva y de lograr la mayor accesibilidad por el conjunto de la población, no hubiese sido posible. Por lo tanto, como decía antes, las políticas no surgen por generación espontánea, sino que tienen que ser parte y atrás tiene que haber una voluntad política de poner recursos detrás de esas definiciones. Recursos en tecnología, recursos humanos que lleven adelante estas políticas. Y otra definición importante es la de liderar la estrategia de gobierno electrónico y suplementación en el país como base de un Estado eficiente y centrado en el ciudadano. ¿Cuál es la preocupación de nuestro gobierno y de nuestro presidente concretamente? Lo importante es cómo preparamos a nuestro Estado para la generación ceibal, como decimos nosotros, y es la generación que se están formando en las nuevas tecnologías. Para esas generaciones, estar haciendo colas durante horas por un trámite va a ser un elemento que no va a poder ser entendido y por lo tanto el Estado tiene que también liderar un proceso de modernización. En nuestro país hay un permanente debate en lo que se llama la reforma del Estado. A mí me gusta decir es lo que tiene que ser la transformación democrática del Estado porque el Estado tiene que permanentemente estar mirándose a sí mismo y cambiando a los efectos de adaptar los elementos de la realidad, los elementos de la sociedad y los elementos tecnológicos para poder ser un Estado más eficiente, más transparente y que pueda cumplir los objetivos de lograr una mejor calidad de vida en nuestra población. Es en el sentido que AGESIC viene desarrollando una... liderando el proceso en nuestro país de impulsar el desarrollo de la sociedad, la información y el conocimiento, promoviendo la inclusión digital y la apropiación de las tecnologías y la formación y las comunicaciones por parte del ciudadano. Para eso articula, articula con la sociedad, articula con el resto de las empresas públicas, articula el interior del gobierno, generando políticas públicas que sean llevadas a cabo por el resto del gobierno. Monitorea y promueve. Promueve acciones para generar un Uruguay digital, como decimos nosotros, que tenga elementos de inclusión y donde nuestra población se apropie de las tecnologías. También, como en Argentina y en nuestros países, en la región, Uruguay también lleva adelante lo que es la agenda digital. La agenda digital tiene una virtud importante que es que aúna esfuerzos en torno a metas concretas y realizables en un periodo de tiempo determinado. Eso lo que hace es que no es una política tecnológica, sino que es un esfuerzo sostenido y continuo. No es un plan de gobierno, sino que queremos que sea un plan país, o como decimos también, una política de Estado llevada adelante por los distintos estamentos del gobierno. No es un plan tecnológico y es una agenda de inclusión social y es un compromiso de múltiples actores trabajando en el conjunto por un objetivo común. Es la tercera agenda que llevamos adelante. No es un tema fácil, porque a veces las instituciones generan objetivos y metas que después no pueden cumplir, pero lo importante es que esté el objetivo y que esté la continua voluntad de estar analizándose autocríticamente de cómo estamos funcionando en función de esas metas. Hay metas que realmente hay que estar continuamente revisando, estar continuamente evaluando, pero creo que es un instrumento de política que vale la pena porque compromete a los distintos grupos del gobierno, a las empresas públicas, para generar objetivos concretos y realizables. El gobierno electrónico es parte de esta línea de acción y que es lo que busca renovar la relación entre la ciudadanía y la administración. Perdón que me... La ciudadanía y la administración. Para eso hemos incorporado elementos legales a los efectos de obligar, como podría... es un término fuerte, pero en realidad es así, al conjunto de los organismos a tener todos sus trámites en línea. De que todos los requisitos que se establecen en la página web para hacer los trámites sean los que realmente cuando va el ciudadano al mostrador, a la mesa de entrada, sean los que realmente se requieren. Y hay un elemento que es el que nos lleva y nos motiva, que es que el Estado no puede pedirle al ciudadano información que ya tiene. El caso nuestro es que por suerte se suprimió por un decreto que es la partida de nacimiento. ¿Cómo el Estado me va a pedir a mí que demuestre que estoy vivo si estoy iniciando un trámite? Es un tema que para nosotros era como un símbolo y que por suerte pudimos derogarlo por un decreto del Poder Ejecutivo. Ese decreto hoy está siendo instrumentado con mucho esfuerzo y con mucha lideranza de parte de Argesic a los efectos de comprometer a los ministros, a las empresas públicas de que cumplan con sus requerimientos a la hora de la simplificación de los trámites, a la hora de los requisitos que se solicitan y a la hora de que sean efectivos y que realmente se necesiten. Porque en el análisis previo que se hizo, se encontraron que había trámites que realmente no tenían su razón de hacer. que era una traición que venía, que siempre se pidió y que realmente no tenía su razón de hacer que seguir existiendo. Y también con este decreto se están eliminando trámites que no son necesarios o que pueden ser suplidos. Con respecto al gobierno electrónico, nosotros hemos definido que existen cuatro dimensiones. La relación con la ciudadanía, que tiene que ser una relación permanente y constante, donde se genera una importante participación de actores en el sector empresariado, del sector privado, de la sociedad civil organizada, a los efectos de generar una interrelación que permita generar instrumentos de políticas públicas consensuados. Otro elemento importante es organismos y procesos, que tiene que ver con la simplificación de trámites a la hora de que el Estado requiera al ciudadano cosas que realmente sean fundamentales y no sean aspectos burocráticos. Y este elemento también debemos expresar que uno de los elementos clave en este tema es también cómo nuestros funcionarios públicos o nuestra burocracia, en el término correcto de la palabra, o en el mejor sentido, se apropie de estos instrumentos. Estos lineamientos y estas orientaciones políticas a veces chocan con la inercia del aparato estatal que dificulta su implementación concreta. Por lo tanto, gestión del cambio y un trabajo continuo con el funcionariado es clave a la hora de tener éxito en la implementación de estas políticas públicas. Un elemento importante también es la regulación y el uso de las tecnologías. El relacionamiento con el ciudadano como eje central de la estrategia de gobierno electrónico es fundamental a la hora de la definición y la apropiación por parte del ciudadano de esta política pública, como decía. Nuestro país también adhirió al Open Government se realizó un plan de acción que se viene instrumentando también muy debatido al interior del gobierno de generar elementos de apropiación por parte del ciudadano de los datos que se tiene también tiene sus dificultades por parte del gobierno porque son temas que la cultura del Estado no está preparado y a veces elementos de, como decimos nosotros, de chacras o de encerramiento de las estructuras dificultan su implementación pero creemos que este es el camino correcto y que sin duda hay que seguir implementándolos. Otro elemento que nosotros consideramos importante en la estructura de las políticas públicas relacionadas con la tecnología de la información tiene que ver, como decía, con el rol institucional y la ubicación institucional de AGESIC sino también con un conjunto de leyes que se aprobaron que hacen el soporte legal de estas políticas que tiene que ver con la discusión de la información pública lo que es el acceso a la información pública. Es una ley que se aprobó en el año 2008 en nuestro país que se viene instrumentando con éxito sin duda también con diálogo permanente con la sociedad civil articulando es una ley muy importante que permite al ciudadano a cualquier ciudadano no tiene por qué ser ni ser uruguayo presentarse a la administración pública y pedirle una información concreta y si la información no le es evacuada en un tiempo adecuado por parte del Estado el ciudadano puede recurrir recurrir a la justicia para hacer efectivo esa información es una ley importante que se viene aplicando y que sin duda a medida que el ciudadano se vaya apropiando de esta ley va a tener mucho más aplicación otra ley que nosotros consideramos importante también vinculado a esto es la protección de datos personales elemento central como decía Greco no vamos a ahondar el debate que hay en el país hoy en el país en que estamos hoy pero es un elemento central y que tiene y se creó una institucional los efectos de proteger al ciudadano con respecto a las bases de datos y cuál es el uso que se dan de los datos personales de la población y también se generó por ley la obligación del intercambio de información pública dentro del gobierno un elemento que a nosotros nos dio resultados y que genera un intercambio importante con la sociedad civil es la lo que nosotros llamamos fondos concursables que todos los años se visitan y se convoca a la ciudadanía a que hagan propuestas de de procesos de 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 software que puedan solucionar problemas que tiene el gobierno este se vienen realizando este en forma anual hay un tribunal tripartito donde los oferentes participan y son parte de la decisión y la administración pública una vez que se elige el proyecto financia hasta el 85% del mismo contando con el aval institucional del lugar donde se va a aplicar creemos que esto es un elemento que ha ayudado a a la innovación y ha ayudado a la este generación de elementos que ayudan al desenvolvimiento del gobierno se está impulsando el uso del expediente electrónico el GRP dentro del del gobierno y hay dos proyectos que se están trabajando en este momento que son muy importantes que es salud UI que con un proyecto de financiamiento de vida se está tratando de incorporar la historia clínica digital elemento fundamental a la hora de la gestión de la salud se está iniciando está en la etapa piloto este año y creemos que el año que viene se va a poder seguir desarrollando en nuestro país la idea es así también como está la historia clínica digital llevar adelante también estudios de teleimaginología a distancia que en un estudio se pueda realizar en un lugar y se pueda estar informando desde la capital donde está el centro de mayor conocimiento y también el tema de la infraestructura de datos espaciales que creemos que es un elemento central a la hora de planificación en el territorio lo dejo por acá porque los carteles ya sobreabundan muchas gracias y felicito a los organizadores porque creo que estos eventos son los que realmente generan ideas que pueden ser implementadas por parte de los gobiernos en la implementación de políticas públicas muchas gracias